Vamos a entrar a una feria En este episodio de Mirá Moreno estamos en el predio ferial de Moreno que es también conocido como la feria de las flores cerca de Sigla Viviana, cerca de las Catonas, Ruta 23 y Obríen, muy cerca del acceso oeste, feria conurbana, vamos El mejor precio lo tenemos acá en Guante, Guante en Rubén, el mejor precio es Guante en Rubén 7752, un camión de la i77 Este tiene no se cuantos años, tengo mas años que el de Jarapea Ponte atención el abuelo Exactamente Feriante desde hace varios años Desde la otra feria a esta feria Exactamente Que cambio de la otra esta Cambio algo, porque estamos muy bien, mucha limpieza y seguridad, buenos baños, buena gente la que viene a comprar Así que estamos todos bien, la gente que nos atiende acá es una barbaridad, la verdad que no podemos quejarnos Estamos muy bien, estamos muy bien atendidos 10 puntos El abuelo esta feliz Muy feliz El abuelo esta feliz, muy feliz Bueno gracias Está bien, está muy bien Me encantó conocerte ¿Nos hacemos una selfie para despedirnos? Dale, dale Vamos a conocer a Dayana, la administradora general del INDEL Que nos cuente un poco que es lo que pasa en esta feria maravillosa Para quienes somos de Moreno, conocíamos la otra feria, esta es como una feria nueva, es la feria que se mudó Exactamente, sí, fue digamos un proceso complejo, pero muy exitoso Pudimos trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras de Moreno Que bueno, estaban en una situación muy difícil, laboral en el otro predio Y que podíamos obviamente generar una propuesta mejor Acorde a la tarea, condiciones dignas de seguridad, acá tenemos el predio Cuenta con cámaras, cuenta con serenos, con policía, cuenta con baños, cuenta con puestos fijos Parecen cosas muy básicas las que digo, pero todo eso mejoró, digamos, el nivel de la situación en la que ellos desarrollan las tareas, ¿no? Caminando en la feria me encontré con una peluquería O sea, ¿qué feria tiene una peluquería y hay que aprovecharla? Estoy con Fabricio, ¿cómo te vas Fabricio? ¿Cómo andás? ¿Vos cortás el pelo? Sí, corto el pelo ¿Te atreves a cortarme algo el pelo? Yo no tengo drama Algo, poneme una onda, ¿puede ser? Me vine a cortar el pelo a la feria de las Catonas Doy todo por Miramoreno ¿Tiene nombre esta peluquería? Le pusimos peluquería Aguinaldo, porque hay Aguinaldo Aguinaldo Porque mi nombre es Fabricio Aguinaldo, así como suena ¿Tu apellido es Aguinaldo? Sí Estás excelente Ay, me siento nuevo Acabo de salir de un corte de Fabricio en peluquería Aguinaldo Aquí en la feria de las Catonas, se los recomiendo Gracias Fabricio Gracias a ustedes Sefi con Fabricio No, que facha me dejaste Fabricio Mirá Moreno Desde el predio ferial Cerca de las Catonas En las Catonas, Trujuy Mirá ¡Moreno! Qué bueno que es esto Ahora lo va a tener que comprar Después tenemos el patio gastronómico Que está buenísimo Porque bueno, los consumidores que vienen a la feria También pueden quedarse a comer La feria termina siendo un paseo ¿Qué días funciona la feria? Porque veo que hoy es un día donde están preparando todo La feria funciona sábados, domingos y feriados Y te recomiendo que vengas con la billetera llena Y consumas Porque es una gran oportunidad los precios que vas a encontrar acá Estamos en una zona de ropa, de ropa, ropa de todo tipo Sí, nueva, de segunda selección o usada como lo quieras decir ¿Vos sos Claudia? Yo soy Claudia A ver, ¿puedo ver este gym? Sí, el gym Son gym ¿Y estos son de segunda selección? Estos son de segunda selección Qué bien, pero parece casi nuevo Sí Estamos en la platea 3 Sí En el puesto 50 Sí En el puesto de Natanael Montero Así es Por lo que veo es un puesto Equipamiento deportivo, todo para gimnasio ¿Por qué vos vendes esto? ¿Con qué relación tenés vos con el deporte? Yo tengo un gimnasio Tengo un gimnasio de boxeo Y yo soy boxeador también Estamos con Berta, la Pantera de Mariló En el puesto de mascotas, ¿entiendes? Que son mascotas Sí, todos mascotas Sí Y petas, indumentaria, todo lo que sea mascota ¿Y esto es una ropita de mascota? Sí Me vuelvo loco Tenemos personajes, después tenemos para el mundial Para el mundial tener a tu propio Sí, también Pero Messi es un perro Y sí, bueno, más o menos ¿Hace cuándo estás en la feria Claudia? Y... Hace 14 años estoy en este rubro de vender Bien Y estabas en la otra ubicación de las Flores Sí, sí En las Flores ¿Y esta cómo la llaman? O sea, la llaman... Y esto se llama Predio Ferial Municipal de acá de Moreno, de Catonas De Catonas Nosotros acá estamos más cuidados Estamos más limpios, digamos Más protegidos Allá era un poco que, bueno... Era más caótico Era caótico el tema, sí ¿Y peleás últimamente? Sí, mañana peleo Mañana peleo en Moreno ¿Y enseñás a adultos, a chicos? ¿A quiénes enseñás? Sí, a todas las edades Me dijeron... Preguntale que tiene muchas historias de superación ¿Es real? Yo, como les digo Empecé boxeo porque... Yo me considero una persona débil Me tocó tener una infancia dura Y a raíz de todo eso Después de tantos años Entendí, comprendí Y empecé a madurar y a cambiar mi realidad O sea, no podía progresar Vivía en la calle Hacía todo lo que uno le ofrece a la calle Lo hacía, es así Y ahora estoy acá tratando de cambiar mi vida Es que ya la cambié Me dice que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que me olvide lo que me ha ocurrido Que no aguanta tu rencor Gracias Aprovecho para que vean Mira Moreno En los canales de la Muni Y en Youtube Mira Moreno Me dice que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Me dice que soy dormido Te he dormido Gracias.